Solamente los que cantan arriba del escenario saben de lo que se siente Que estén miles de personas cantando tu canción Es una mezcla de sensaciones que creo que se llama felicidad Lo que vos hacés se lo transmitís a la gente y la gente te lo devuelve a vos Cuando subo a un escenario y no siento presiones de nada No sé por qué me eligieron a mí Recorrer el mundo, que sean lo que les gusta, son privilegiados Hoteles cinco estrellas, vuelos privados, chicas Llegás al aeropuerto y no sabés a qué lugar te vas Nosotros nos levantamos y es 24 horas Maramo Más allá de que es un trabajo, nosotros nos divertimos ¡Agua! Fernando está atrás de todo, por lejos es la persona más talentosa que conozco Le dije, bueno chicos, vamos a arrancar una banda Te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas Quizás tenía como la esperanza de que en algún momento iba a pasar Buscar un sueño que parecía imposible Lo que nos pidieron que no podemos comunicar nada Y ni subir nada a las redes ¡Máramas! Qué lindo que te quedas en un pronunciado La visión de crear a Marama y la visión después de generar este rombay Entonces, ¿qué tal? Voy a hacer mi banda ¿Y yo tengo que cantar? Este tema es genial Los dos somos fanáticos en lo prohibido Hay gente que no le va a gustar nunca lo que hacés Siempre va a tener prejuicio La sociedad ya de por sí te presiona Que lo que vos querés hacer ya es muy loco Y que no es recomendable Sin el apoyo de mis padres, sin duda, no hubiese podido hacer nada de esto que estoy haciendo Le quería demostrar obviamente que yo podía Que iba a luchar siempre como él me enseñó Y hay cosas que hay que resignar Dejé mucho de lado a mis amigos, mi familia Después de hacer cuatro shows Dormir y levantarse y salir a las cinco de la tarde Mucha gente no sé si aguantaría más de un mes Los chicos hubiesen seguido de giro un mes más y por ahí yo no Estuve mucha presión Nadie lo quiere con nosotros No podemos convivir con él Cada uno tiene sus caprichos y cada uno tiene sus defectos Tuve que madurar muy de golpe para poder encarar con todas las cosas O lo entendés o te vas Yo sentía que él tenía como cuentas pendientes O el quiebre se daba ahí O después tenían que seguir, pase lo que pase Fue la decisión más difícil de mi vida Porque te quiero y porque no te puedo ver así Yo te tengo que ofrecer irme Bajarse del avión no lo hace cualquiera No me vencieron ni las exigencias ni las críticas Que esto ya dejó de ser una banda de amigos y no un equipo de trabajo Lográs sentir esto que se le llama felicidad verdadera Y creo que es la única razón por la que vale la pena estar vivo Fue el mejor año de mi vida Creo que en este camino voy a llegar más lejos Pasamos de eros y censura Poco peco y sale su final del tiempo Gracias por ver el video.